Hola, mi nombre es Carolina Ocampo y soy cliente PYT. En esta oportunidad voy a explicarte cómo uso la rizadora. Una de las cosas más importantes para mí al comprar un producto son los accesorios que traen. En este caso traen un guante que para personas como nosotras que no estamos acostumbradas a utilizar estas herramientas es demasiado importante por nuestra seguridad. Entonces lo primero que hago es colocarme el guante y empezar a separar el cabello en dos para que sea mucho más fácil hacer la sonda. Antes de esto vamos a utilizar este termoprotector que nos ayuda a cuidar el cabello. Es algo muy importante para nosotras buscar también tratamientos que nos apoyen con estas herramientas. Entonces para que lo tengan en cuenta y siempre antes de usarlo se lo apliquen. Es muy fácil, vamos a empezar por los dos lados. Y en este caso vamos a utilizar esta rizadora que una de las ventajas que tiene y le he encontrado es que es muy cómoda, no pesa, el cable es largo, entonces nos ayuda a no enredarnos cuando vamos a empezar a manipular con el cabello. Entonces es una de las cosas importantes para que la tengan en cuenta al momento de comprarla. Vamos a empezar a separar el cabello. Cojo mechones delgados. Es supremamente fácil, simplemente es coger el cabello y empezar a enrollarlo en el tubo. Yo espero más o menos de 3 a 5 segundos para que la onda no me quede tan pesada como decimos nosotros, crespos de quinceañera y soltamos. Entonces acá es muy fácil, lo que yo hago es coger la onda, apretarla un poquito y soltarla. Entonces ustedes pueden ver que queda una onda muy suelta y lo mejor de todo es que le va a durar demasiado. Con otras herramientas me duraba normalmente un día, un día y medio. Con esta herramienta me queda el cabello por 3 hasta 4 días. Obviamente la onda va soltando, en mi caso es lo que más me gusta, una onda que sea suelta. Entonces vamos a empezar de nuevo. Hacemos nuevamente el proceso, 3 a 5 segundos y soltamos. Algo muy bueno que tiene la marca es la calidad, es una calidad muy buena, es resistente y les dan una garantía por muchos años. Esto es algo muy importante al momento de comprar herramientas porque sabemos que hacemos una inversión y lo que queremos es que nos dure. Como ven es supremamente fácil la experiencia que yo adquirí, la adquirí en una clase que es algo también muy bueno, que tiene PYT, te capacita, no solamente es comprar la herramienta y ya, sino que puedes asistir a un curso donde con profesores que son muy tesos, son muy buenos, que te van a enseñar a manejar la herramienta. Así no tienes que gastar mucho dinero en peluquerías y puedes peinarte sola, que es lo más importante. Es uno de los valores más importantes que tiene la marca. Que tú puedes, obviamente, peinarte sola, peinar a tus amigas, a tu familia, con una sola rizadora. Así va quedando. Pueden ver que queda muy liso. El cabello queda supremamente suave, que es algo que de verdad me gusta mucho. Que no queda la onda rígida, que se ve pesada en el cabello, sino que se ve supremamente bien. Algo realmente bueno que me ha parecido de esta rizadora, con las anteriores marcas que he utilizado, tenían una pinza. Lo que hace esta pinza es enredar mucho el cabello y no es tan fácil realizar las ondas. PYT maneja una rizadora que no tiene esta pinza y es mucho más fácil que el cabello. Se adhiera y para nosotras sea mucho más ágil enrollar en el tubo y soltar. Esto puede pasar muchas veces, que se enrede el cabello. Más en personas como yo que tienen alizados y tinturas. Entonces es muy importante tener también un cepillo para ir desenredando y que la onda quede mucho más bonita. Que también lo utilizamos muchas veces cuando terminamos y lo pasamos para que la onda quede mucho más suelta y nos genere un poquito más de volumen. Ya les muestro cómo queda el resultado. Bueno chicas, seguimos. Vamos a continuar haciendo las ondas de esta parte del cabello. Como ven estoy haciendo ondas muy sueltas. Entonces realmente no es mucho tiempo el que dejo en la pinza para que me puedan funcionar. Miren, les muestro cómo va quedando. Quedan sueltas, queda súper suave el cabello, queda con brillo. Esto realmente es una herramienta que nos ayuda demasiado para salir siempre bonitas de nuestro hogar. Podemos ir desenredando. A medida que cogemos cada mechón para que de pronto no nos interfiera al momento de hacer la onda. No se les olvide la garantía que tienen estos productos. Es demasiado importante que lo tengan en cuenta. Que tienen un respaldo si les pasa algo. Aparte de eso, los profesores que tienen para las clases que normalmente otras marcas solamente te venden la rizadora y eres tú viendo videos tratando de hacerte las ondas. Contamos de 3 a 5 segundos y vamos soltando. Lo que les contaba ahorita del cable es súper chévere porque miren que no se enreda. Entonces es un cable que es demasiado largo. Entonces pueden moverlo para la dirección que ustedes lo necesiten. Y así logramos terminar todo el cabello. Chicas, les recuerdo que no soy una experta. Simplemente soy una mujer que le gusta verse bien. Que siempre le ha encantado conocer un poquito más de los temas de belleza. Y PYT fue la oportunidad perfecta para convertirme en una experta. Así que los invito para que de verdad se animen. ¡Suscríbete al canal!